Quería plantear unos temas, uno de ellos, bueno, hoy había en Página 12 de la mañana y le iba a Pablo Vázquez que terminaba diciendo en su nota que no hay democracia si un niño tiene hambre en Argentina. Y eso me disparó algo que vengo pensando hace un tiempo respecto a la democracia en Argentina que tiene que ver con su sistema de representación. Sabemos que la democracia en Argentina, en nuestra Constitución, es representativa, votamos a nuestros representantes. Y eso me lleva a pensar en cómo surgen esos representantes o cómo surgen esos cargos selectivos y surgen a través de las estructuras partidarias. Estructuras partidarias que todos sabemos, tanto en los grandes partidos como en los partidos más chicos, están perimidas o seriamente comprometidas o atravesadas, cooptadas por cuestiones personales de la gente que lo compone, clientelismo, qué sé yo, de todo un poco. Pero todos somos conscientes, digamos que entrar a un partido político, por ejemplo, la juventud, entrar a un partido político es lo mismo que entrar a un reformatorio. No se va a salir bien de ese partido político. Es mi opinión, compañero. Es mi opinión y está a la luz, está a la luz de la democracia de hoy, que tenemos políticos que un día dicen una cosa y a la mañana dicen otra. Políticos que dicen que los votemos por una cosa y a la mañana siguiente dicen absolutamente la opuesta y votan absolutamente opuesto a lo que fueron votados. Entonces, desde lo que uno viene viendo de los años de la democracia y de los que se hacen adelante, uno podría pensar que los grupos de presión que están financiados por los multinacionales y demás logran en estas estructuras partidarias que están bastante corrompidas el lugar ideal, el cultivo ideal para que germine la corrupción y para que entonces esos grupos de presión impongan leyes e impongan sistemas que al grueso de la población no quiere y no desea. Y van a votar cuando les toca el momento de votar, que así está escrita en nuestra Constitución, sus representantes, y estos representantes los vuelven a traicionar una vez más, manteniéndose siempre fieles a estos grupos de presión. Por lo tanto, creo que el desafío es recuperar la política. Y durante el desafío de recuperar la política lo empezamos a ver y empezamos a tener un aliciente en el 2003. Empezamos a ver que podía haber una política distinta y se podía poner a la política al servicio de la causa nacional y popular y que otra lógica podía empezar a darse. Ahora, dentro de esta lógica que puede empezar a darse, también vimos con mucho desagrado que muchas veces el fin justificaba los medios. Y eso me parece que en ese lugar, en ese lugar de recuperación de la política, Carta Abierta tiene un rol importante. Y lo digo porque lo tiene desde el punto de vista de los pensadores que tiene, la mirada anticipadora que tiene en la realidad. Me acuerdo un escrito antes que empezara todo este asunto del campo, Horacio González, viendo venir lo que se venía. Y esa mirada anticipadora es muy importante. Y en la construcción de nuevos espacios, como el que estamos construyendo acá, es importante que nos fijemos como meta, un pauta, crear nuevos espacios donde se pueda llevar una transformación, donde la gente que lo componga, lo componga por sus convicciones. Que las convicciones sean lo que marquen la ruta, que las ideologías sean las que vuelvan a marcar la ruta en estructuras y en partidos que han evidentemente perdido ese mundo. Porque no es lo mismo abrazarse con barrio nuevo o transar con magneto, porque con esa idea estamos construyendo poder, que abrazarse a Carta Abierta. Yo le digo a compañero Néstor, bueno, no es lo mismo abrazarse con barrio nuevo que venir a Carta Abierta. Y hay cosas que me parece que son esenciales y que nosotros debemos profundizar. Y como grupo tenemos que ser un grupo de presión en estas cosas, y marcar estas cosas, y no permitir estas cosas. Porque entonces, si nuestros representantes un día dicen una cosa y al día siguiente hacen otra, no enamoran a la gente o su política, pierden el respaldo de la gente, y la gente se les interesa. Y ahí son caldos de cultivo de todos estos medios internacionales que se aprovechan de la mala política para cooptarlos y hacer que sus leyes sigan en públicas. Entonces, desde este lugar creo que estamos generando nuevas organizaciones. Juventud Carta Abierta también se está organizando con otras juventudes, donde lo que prime sea la convicción, sea la política como herramienta transformadora de la realidad. En este sentido, compañeros de Carta Abierta y compañeros de Juventud Carta Abierta van a ir ahora a un congreso que se está haciendo de juventudes, se va a hacer en Juventudes en Bolivia, y van a participar en esto. Y creo que lo importante es encontrar esto. Por eso digo, a los pensadores que tenemos en Carta Abierta, a la gente de renombre que tenemos en Carta Abierta, a los que van a hablar en el Senado la semana que viene, hay que decirle a los senadores y a todos los demás que han sido votados por el pueblo para ser representados y que esa es la democracia y que si no lo hacen, son unos cobardes y lo único que hacen es alejar al pueblo de sus verdaderas necesidades. Muchas gracias.